López Obrador asegura que Sedena y Marina sí ayudan en caso de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reviró al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y aseguró que la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional están ayudando en el caso de Ayotzinapa. López Obrador reiteró que cumplirá su promesa de llegar a la verdad de la noche de Iguala y afirmó que lo más importante ahorita es continuar con la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. AMLO afirmó que se han tenido avances importantes en las investigaciones, destacando así la detención de 115 personas.